Buenas a todos, hace unos días vimos como entrar en el modo seguro de Windows 10, y en este video os explicaré como hacerlo en Playstation 4, y además comentaré que beneficios tiene esta opción y cuales son cada una de sus posibilidades. Gracias a este modo podemos resolver diversas incidencias relacionadas con la consola, como por ejemplo problemas con los datos o con la visualización, de lo que también os hablaré en este video. Lo primero y más importante es como accedemos a este modo, y para ello cuando vayamos a encender la consola, simplemente tenemos que dejar pulsado el botón de encendido durante aproximadamente unos 7 segundos, hasta que escuchéis un segundo pitido. Hay que hacerlo siempre con el botón frontal que hay en la consola, ya que si la encendemos usando el mando Dual Show como se suele hacer habitualmente, no podremos entrar en el modo seguro. Tras haber dejado presionado el botón de encendido durante 7 segundos y escuchar un segundo pitido, lo soltamos y os aparecerá en vuestra pantalla una imagen como esta. En ella se nos pide que conectemos el mando de la consola por medio del cable USB, siendo todo esto muy importante ya que si no, no lo reconocerá, y seguidamente pulsaremos el botón PS, es decir el botón central del mando. Ahora ya hemos entrado en el modo seguro de Playstation 4, y como veis nos aparecen un total de 8 opciones, que paso a comentar que es lo que hace cada una. La primera es reiniciar sistema, que como habréis imaginado no tiene ningún misterio, ya que simplemente es la opción que debemos usar para abandonar el modo seguro, y hacer que la consola se reinicie otra vez normalmente. La segunda opción es cambiar resolución, y es una de las opciones más útiles del modo seguro, ya que si la pulsamos la consola se reiniciará, pero cambiando la resolución de pantalla a tan solo 480p, y seguidamente se nos pedirá que seleccionemos a que resolución de pantalla queremos poner nuestra Playstation 4. Y quizás os preguntéis porque es tan útil esta opción, y el motivo es que en ocasiones puede darse el caso de que al conectar la consola a un determinado televisor, este nos de algún problema, y la pantalla se quede en blanco porque no soporta la resolución, lo que a su vez impide que podamos navegar por las opciones de la consola para solucionar el problema, modificando la resolución en la configuración, por lo que gracias a este método a través del modo seguro con la resolución a 480p, si será posible modificarla antes de que el sistema operativo se inicie. Os recuerdo que una vez se haya solucionado el problema, podéis volver a cambiar la resolución desde el propio sistema operativo de Playstation 4, yendo a ajustes, sonido y pantalla, ajustes de salida de vídeo, resolución, y seleccionando la resolución más alta que funcione en vuestro televisor, o simplemente indicar resolución automática. La tercera opción es actualización del sistema, y en ella se nos permite actualizar el firmware de nuestra PC 4, a través de un dispositivo de almacenamiento USB, como por ejemplo un pendrive, al que previamente habremos descargado el archivo con dicha actualización. Aunque quizás ahora os preguntaréis donde podemos descargar la actualización de Playstation 4 de forma directa para poder guardarla en un pendrive, y para ello solo tenéis que ir a la página oficial de Playstation que os dejo en la descripción del vídeo, donde siempre tendréis el software del sistema más actual, por ejemplo ahora está el 6.20, que es el más reciente en el momento de hacer este vídeo. Y que utilidad tiene esto, pues como ya sabéis normalmente la Playstation 4 nos avisa de forma automática siempre que hay una actualización disponible, si tenemos la consola conectada a internet. Pero gracias a esta opción del modo seguro, podemos solucionar cualquier problema que se haya podido producir, como por ejemplo que la consola se haya apagado inesperadamente durante el proceso, provocando un fallo en el sistema, o simplemente si por alguna razón no podemos conectar nuestra Playstation 4 a internet, y gracias a este método la podremos actualizar sin conexión online. La cuarta opción es restaurar ajustes predeterminados, y como su propio nombre nos indica, restaura toda la configuración de la consola a los valores predeterminados por defecto, es decir, como si nunca hubiésemos cambiado nada en la configuración. Para que no haya ninguna confusión sobre lo que esto significa, quiero aclarar que esta opción no borra absolutamente nada del contenido de vuestra consola. Es decir, el disco duro, los juegos descargados, las partidas guardadas, las capturas de pantalla, no se van a borrar, por lo que podéis usar esta opción con total seguridad. Simplemente lo que modifica esta opción, son los ajustes que hayamos realizado en la configuración, por ejemplo en las opciones de sonido, de vídeo, o cualquier otro ajuste de la consola que pudiéramos haber modificado. Por lo que se trata de una herramienta muy útil, si en algún momento no sabemos como venían configuradas las opciones por defecto, y queremos cambiarlas a su valor original predeterminado de fábrica. La quinta opción es reconstruir base de datos, esto lo que hace es escanear el disco duro de la consola, para crear una base de datos nueva con todo el contenido que tengáis almacenado en el disco. Es decir, reorganiza el contenido del disco, lo que es útil si por ejemplo tenemos problemas como que la consola se haya vuelto lenta, que algún juego se bloquee, o incluso si notamos que el rendimiento en el número de fotogramas es menor que el que teníamos antes. Por lo que es una herramienta que nos ayuda a optimizar y evitar errores, así que es conveniente utilizarla cuando lo creamos oportuno. Si bien os adelanto que dependiendo de la cantidad de datos que tenga el disco, la operación puede tardar varios minutos, y hay que tener algo de paciencia hasta que finalice. La sexta opción es inicializar PS4, que es ya una de las opciones que tenéis que usar con más precaución. Lo que hace es formatear el disco duro de la consola para llevarlo a su estado original, eso implica que se van a borrar todos los contenidos que tengáis almacenados, ya no solo juegos, partidas, etcétera, sino que incluso se eliminarán las cuentas de usuario. Cuando digo que se van a eliminar las cuentas de usuario, me refiero lógicamente a que se van a borrar de la consola, ya que vuestra cuenta de Playstation seguirá estando en la nube claro, para cuando volváis a iniciar sesión con ella, solo que tendréis que volver a escribir de nuevo el usuario y la contraseña. Este método de inicializar PS4, se usa solo como el último recurso cuando estáis intentando arreglar algún problema en la consola, y todo lo demás que habéis probado ha fallado, si bien también es útil si por ejemplo vais a vender o arreglar la consola, y queréis dársela a su nuevo dueño sin nada guardado en ella que estuviera asociado a vuestra propia cuenta de usuario. La séptima opción es inicializar PS4, reinstalar software del sistema. Esta opción hace lo mismo que la anterior, es decir borra todo el contenido del disco duro, pero además la diferencia está en que también elimina el firmware, como si dijéramos el sistema operativo, para seguidamente volverlo a reinstalar, ya sea en su misma versión o en una posterior. Por lo que a la hora de usarlo deberemos conectar una unidad USB con el software del sistema, el cual como ya comenté en la opción número 3, tenéis un link a la página oficial con el archivo en la descripción del vídeo. Esta opción es la más agresiva de todas por decirlo así, a la hora de tratar de solucionar algún problema en nuestra PlayStation 4, por lo que solo hay que usarla si realmente todo lo demás ha fallado, y en teoría debería solucionar cualquier fallo, siempre y cuando esté relacionado con el software de la consola, ya que lógicamente las opciones de recuperación del modo seguro, solo son útiles cuando se trata de un fallo de software, y no cuando lo que se ha roto es algún componente de tipo físico. Ya por último solo nos queda la octava opción, activar modo HDCP, y esto simplemente lo que hace es cambiar el protocolo del HDMI, ya que si por ejemplo conectamos la consola a un televisor 4K que no es compatible con HDCP 2.2, es posible que no se vea ninguna imagen a la hora de reproducir juegos o vídeos a esa resolución, por lo que en ese caso lo que tenemos que hacer es cambiarlo del modo automático a solo HDCP 1.4, si bien esto también implica que la resolución se limitaría a un máximo de 1080p, ya que la imagen a 4K solo puede mostrarse cuando todos los dispositivos conectados usan el protocolo HDCP 2.2. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya resultado interesante, si no conocíais para que servían cada una de las opciones del modo seguro de PlayStation 4, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.